¡Suscríbete al canal! 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 Ahora de aquí ya nada más sacamos la cabeza Y Señoras y señores Con ustedes Prowl Ahora el problema que han tenido muchos Y que tendremos todavía Es la cintura Está como en una Vamos a hacer los brazos hacia adelante Para que puedan ver Está en este tipo como de bisagra me parece Miren Donde no sienta No puede bajar más de eso La única forma de tenerlo Con este detalle viendo hacia nosotros Es jorobar nuestro robot Jorobarlo de esta forma Ahora si no queremos hacer eso Lo que podemos hacer es Simplemente hacer hacia adelante Esta pieza de aquí Básicamente lo que vamos a hacer Es esconder el detallito Miren Hacemos hacia arriba Y angulamos esto Tampoco encaja en nada No hay nada en donde encaje Este fue diseño Problema de diseño Otra cosita que tampoco me gusta Pues que está hueco de aquí Pues eso es debido a la transformación Así es Creo que era Esta figura Era la que muchos de nosotros esperábamos Y pues no cumplió el diseño En ingeniería Para su modo robot Ahora articulaciones Pues están en un tipo de conector Aquí miren Libremente a 360 grados Un bolt joint Muy visible Y muy obvio En su brazo Que es muy cortito el brazo Tiene articulación a cintura Debido a la transformación Las piernas Hacia atrás Hacia adelante Hacia afuera Y esto se puede angular También miren Como para darle poses Su taloncito Me parece De ahí en fuera Pues Que les puedo decir muchachos Vamos a ver el detalle En su cara No tiene translucidez Simplemente está En los ojos pintados No hay nada ahí Translúcido Ahí está el pecho De nuestro brawl Está bonito Si lo dejamos así O si vemos fotos así Pues se va a ver muy bien Pero Con el problema que tenemos De la cintura Pues es Es algo Que no nos gustó a todos Ahora no veo otra forma De cómo conectarlo Miren Así supuestamente Tiene que ser Pero no No hay forma De cómo conectarlo Desgraciadamente Es lo que es Es lo que tenemos Y Y es lo que será Vamos a ponerle su arma Eso fue En mi opinión Los brazos Pues es pasable Pero si No me gustó Lo de la Cintura Vamos a ver Si podemos Darle una pose Así como Heroica Porque muchos Dicen que no Poso mis cigarros Ahí está Ahí está Simplemente Angular la pierna Y doblar la pierna Y listo Eso nos da Una ilusión Ahí está Ahí está Prol En toda su gloria Pues amigos Este fue el Diary View De Transformers Company Wars Prol Muy buen Modo Vehículo Muy buen Modo Lean Que sería Su pierna El robot Es pasable Aquí tenemos Hueco Y simplemente Falló mucho Lo de la Cintura No he visto Cómo conectarlo De forma adecuadamente Ni las instrucciones Lo explicas Eso es lo que es Y es lo que tenemos Amigos Espero les haya gustado Este video Espero haya sido De su agrado Por favor De comentar Compartir Denle like Suscríbanse Porque no Se los agradeceré Demasiado Una vez más Gracias por su tiempo Nos vemos Hasta el próximo video Chao Cuídense Hasta la próxima Chau Chau Chau